¡Suscríbete! De tu dolor, de tu ruina y tu resurrección Te vi toda la temporada apoyando a tu novio y al equipo de tu novio Haciéndote trizas de un lugar a otro Después de uno o dos o tres conciertos Tomar tu jet, hoy producto de burlas y memes Este tema del jet, mañana lo vamos a hablar en otro video porque es super polémico Para ir a apoyar a tu novio Gracias a ti la NFL incrementó su audiencia y sus ganancias El jersey de tu novio subió de precio Y el impacto mediático que provocaste Si favoreció a que hoy los jefes de Kansas sea bicampeón Seguimos Y justamente hoy esa misma persona por quien apostaste todo No te dio ni una palabra de agradecimiento Ni un hola, nada Solo se paró frente a millones de personas a gritar el nombre de su equipo Y demostrar su masculinidad Esta gente necesita ayuda, la verdad Necesita ayuda psicológica urgente Continuamos Y nos dice Taylor, no te hablo a ti Porque tú ni me topas Me hablo a mí misma, a mi hermana, a mis amigas A las que no conozco ¿Cuánto tiempo más vamos a hacer ese motor invisible Para que ellos, los hombres, logren sus sueños y nosotros sigamos siendo más pequeñas? ¿Cuánto tiempo más vamos a sacrificar todo por ellos? Nuestra salud física, emocional y psicológica Para que ellos se regocijen en su gloria Sin darnos aunque sea el 0.1% de agradecimiento Cuánto más Busca ayuda En verdad Chica, la que escribió esto Busca ayuda Neta Estás muy mal Muy muy mal Pero bueno Ahora Hay una cosa muy interesante Lo primero es el ver como constantemente tratan de hacer parecer que Taylor Swift Es la artífice de todo esto La gran artífice, la gran persona de este Super Bowl Por el amor de Dios Les voy a decir quién es el verdadero héroe Este hombre de aquí Él es el artífice de esto No Taylor Él Pero bueno Claramente Para las fans de Taylor Swift Pues esto Bueno Sobre todo para las que son muy tóxicas Estoy hablando de todas Porque yo sé que seguramente dentro de mi audiencia deben haber fans de Taylor Swift No estoy hablando de tipo del amor de Dios Y tampoco estoy criticando a Taylor aquí No la estoy criticando a ella Estoy hablando de personajes Que increíblemente se pone a atacar al novio de Taylor Swift Por agradecer a su equipo Y que supuestamente no le agradece nada a Taylor Swift Que él prácticamente es un machista Y que sacó a relucir su masculinidad tóxica Y que las mujeres siempre se ven empequeñecidas frente a los hombres Que complejadas En serio Que complejada esta mujer Impresionante El nivel del ridículo Pero vale Muchísimas felicidades a Taylor Swift A su novio Y a todos los fans Pero bueno Ahora Resulta que esto no ha sido todo Resulta que esto es tan solo la punta del iceberg Porque tenemos muchos casos más interesantes Y muchos memes Como este por ejemplo Yo no más miro el Super Bowl Porque Taylor Swift está ahí Ok No es todo Seguimos con lo siguiente Nos pone Domingo de Super Bowl Y aquí aparece esta mujer Domingo de Super Bowl Claro Continuamos No sean tan ñeros Ok Nos ponen aquí una historia De una chica que dice Cuando te das cuenta Que estás en el mismo lugar Que Taylor Swift Leonardo DiCaprio Y Justin Bieber Y aparece en el estadio Ok Es como Si yo ahorita fuera A ver un partido Del Inter de Miami Y a lo lejos Estuviera Messi en el campo Y volteara Me sacaron a selfie Y dijera Es increíble saber Que estás en exactamente El mismo lugar Que Messi Es increíble saber Que vives en el mismo planeta Que Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro ¿Quién lo diría? Esta gente Seguimos Aquí nos ponen Otra joya Vamos a ver esto ¿Acaso soy el único Que prefiere degustar quesos Y vino Escuchando música barroca Mientras leo Un buen libro Que profundice En estudios de género Donde confluyen Contenidos Perspectivas teóricas Y enfoques metodológicos De las ciencias sociales En lugar de ver El Super Bowl 2024 Claro Es mejor Leer estudios Con perspectiva de género Mientras escuchas Un buen vino Te deconstruyes Permites que tu novia Te engañe Con un marroquí Y tú Feliz Deconstruyéndote Siendo un Hombre Deconstruido Un aliado Mangino A ver Yo creo que esto Debe ser broma En serio Porque si esto es real Si este tweet Es real Yo creo que es de cachondeo ¿Vale? Yo creo que es de broma Pero continuamos Aquí tenemos más cositas Como la siguiente Nos ponen esto Gente que No saben Absolutamente Nada de fútbol No saben inglés Menos lo entienden No se saben Una canción de Usher Nunca han pisado Fuera de su jungla Jungla Imagínense Jungla No entienden La cultura anglosajona Y tú los lees Diz que Pero Y ese show Es tan flojo Impresionante ¿Qué quieren que les diga? El nivel del ridículo De varias personas Es Es monumental La verdad Es grave Es muy grave Lo que estamos viendo Pero bueno Muchas personas Salen a relucir Sus miserias Durante eventos Como este No solamente Durante el super bowl Durante por ejemplo Una final de la copa del mundo O durante Los juegos olímpicos Vamos a ver muchísimas Situaciones peculiares En los juegos olímpicos Vamos a ver memes Vamos a ver escenarios Épicos A ver Los juegos olímpicos Serán en París Por ejemplo Y hay una cosa interesante Sobre París Y los juegos olímpicos La ciudad No está 100% Preparada Para atender A la cantidad De personas Que van a llegar A los juegos No hay El suficiente Transporte público Yo creo que va a ser Muy caótico eso ¿Va? Será muy emocionante Y seguramente Nos dará para muchísimos videos Ese evento deportivo De los juegos olímpicos París 2024 Pero bueno Continuamos A ver Sobre esto En verdad Me llama poderosamente La atención El decir Que el novio De Taylor Swift Es un machista El novio De Taylor Swift También ha ido A los conciertos De Taylor Swift Él fue A un concierto En Argentina En el estadio Del River Plate Él estuvo allí Presente Fue a verla ¿Vale? Entonces No puede ir A todos los eventos Porque él Tiene contrato Con su equipo Tiene que estar Entrenando Tiene que ir A más partidos No es tan simple No es tan sencillo Él tiene que Enfocarse A lo suyo Sí Claro Apoyando a su pareja Es normal Pero tampoco Se puede desconcentrar De las cosas Y las actividades Que él hace Por eso Es que es una persona Exitosa Exactamente lo mismo Taylor Swift Si Taylor Swift Tiene tiempo De ir a ver A su novio A su pareja Pues está muy bien Me parece perfecto Pero no siempre Va a ser así Insisto Ahora Sobre el tema De agradecer A su equipo Pues quien ganó El Super Tazón El Super Bowl Su equipo Su equipo lo ganó Entonces es normal Que él grite El nombre De su equipo Y eso No es Una muestra Y ahora Otra cosa Que me enoja Mucho De estas feministas El tema De su masculinidad Entre comillas ¿No? Oh Dios mío Que terrible Machista Ridículas Y luego Esto De que sacan Este pequeño escenario Para de pronto Boom Da a entender Esta chica Que el éxito De este equipo Fue por Taylor Swift Y que él No agradeció A Taylor Swift Por llevarlo A la victoria Yo no vi a Taylor Swift En el campo de juego Yo no la vi a ella Ahí Ella estaba arriba En las gradas Viendo Era una espectadora No estaba jugando Allí No era el alma Ni la inspiración De Taylor Swift Por favor Este equipo Es bicampeón El hecho De que sea bicampeón Saben lo que significa ¿No? Que ganó El año pasado Eso es lo que significa Pero en serio Esta gente ¿Cómo se los explicas? En verdad Es simplemente ridículo Muy muy ridículo Lo de estas feministas Pero bueno Eso es lo que ha ocurrido Durante el Super Bowl Mañana yo creo Que vamos a sacar Un video Sobre el jet privado De Taylor Swift Que ha sido Una polémica brutal Ella creo que quiere Demandar a un chico Que está rastreando Sus vuelos Y vamos a tocar Todo ese tema Muy interesante Porque no, no, no Les va a encantar Chicos Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima